Amigos que tal, estamos como en el video número 11, el día número 11 en este video ando cambiando las fachadas de esta casa y les quiero mostrar un detalle bien pequeño estas son las fachadas que tenía, solo saqué pedazos, pero les quiero enseñar una cosa miren como tenía de clavos, tiene una de clavos, miren aquí, aquí los pude sacar, aquí algunos los corté allá también los corté algunos, porque la cosa es que la tabla esta está algo podridona y no quiero maltratarla porque se va a quedar así, solo la vamos a limpiar, a escarapelar para poderla pintar otra vez, miren está poquito deteriorada, pero en algunas partes está podridona, cuál fue la que vi podrida, esta es la que está podrida, así es que esa está un poquito mala, la vamos a reparar, pero la casa tiene bastantes, así alrededor, solo que hay otra fachada también está mala, la vamos a cambiar también, tal vez todo, pero la verdad esta sí estaba bien mala, pero esta pared está bastante buena, lo único que estoy viendo que está malo es un pedacito allá, casi saliendo al último, es aquí en esta parte aquí donde está sobregada, arruinada en la punta y ahí poquito, pero por la parte de arriba, por la parte de abajo está bien, pero vamos a tratar de removerla también, para que toda esta parte quede, quede con fachada nueva, ya compramos las 2x6, aquí las tenemos que veremos ti como bien, ¿verdad? y así termine todo lleno de acerrín porque le corté pero ahora ahora esta vez no me quedaron las puntas de los clavos salidas quedaron como los bien cortado con el serrucho el esquizo tiene que no soy seguro si el si el si el disco que tiene es para cortar el metal pero lo que sí sé es que cortó madera y meta las dos cosas y aquí me di mucha lata para hacerlo desclavado entonces y allá la única ventaja lo que hice fue que quité el en el flash y lo lo desclavé y lo saqué y lo corté por entre medio y por eso quedó mejor y la tabla es esta está poquito podrida obviamente baja eso y bueno y Ha, ha, ha.